Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y ya se siente el frío en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, aquí en el exterior se ha dado un paso hacia adelante con miras a las elecciones del 2024. Y lo hizo el destacado activista y político Gregorio Morrobel. Esto significa que la comunidad que conoce a Morrobel sabe de su estilpe, sabe de su trabajo y sabe que no le va a fallar en ningún momento. Entiende cuáles son las necesidades, pero en teoría, de nuestra comunidad. De manera que más de eso no se requiere para hacer verdaderamente. Los diputados son para representar la sincrucción que los elige. Morrobel es un hombre de la comunidad, un hombre que todos los conocemos. El desencanto de la comunidad era total porque todos los diputados que hemos tenido durante todo el tiempo no le han dado a la población el beneficio que se requiere. En su intervención, Gregorio Morrobel destacó que en sus más de 42 años de participación política sabe qué hay que hacer y cómo hacerlo en favor de los dominicanos. Además, se define como un fiel seguidor del presidente Leónel Fernández por lo que puede contribuir de esta manera a la unidad y al triunfo de Leónel Fernández en el 2024. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo allá a los estudios para que continúe con más noticias.